Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo Pantera Pardus En este vídeo no voy a hacer mi mítica intro del Leopardo en la noche con la canción de Snuff porque quiero hacer unos avisos importantes para el canal para el channel si es que me ves desde Idaho Y esos avisos son básicamente el primero, son dos El primero es que voy a intentar usar una nueva forma de grabar y de ponerle voz a los vídeos Ustedes me van a decir con el próximo vídeo que salga si esa forma de grabar les gusta o no, esa es una forma de ponerle voz a mis vídeos mis vídeos les gusta sí o no Ustedes me pueden decir qué opinan y si les gusta que empiece a usarla o que siga con mi manera anterior de grabar Y el segundo aviso es que haré un especial en el canal porque ya casi somos 40 suscriptores así que haré un especial anticipado básicamente sobre el canal y estuve pensando después de mucho tiempo de pensar qué sería bueno especial decidir por qué no hacer un especial sobre el mejor amigo del hombre así es el perro doméstico que últimamente en mi canal solo hablo de animales salvajes y casi nunca hablo de animales domésticos así que qué opinan ya saben si les gustaría ver un vídeo sobre perros denle amor al vídeo y esas cosas y bueno pues nada más adiós pues nada más y bueno pues nada más